Mi querido, mi adorado, Manuel Pedero, tabasqueño, tengo que empezar preguntándote esto. ¿Qué sientes como tabasqueño que vas a cambiar de gobernador? En este caso, tristeza. Pero no por un efecto positivo, sino todo lo contrario. Y en este caso, esto de la tabasqueñización, qué curioso que la gente lo tome como algo, como si lo dijéramos negativo, porque yo hice el mismo comentario hace unas horas en una transmisión y en Twitter, que la política mexicana se está en un proceso de tabasqueñización, porque tenemos ahora, director de PEMETS, Octavio Romero, presidente de la República, Andrés Manuel López Urador, secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, y ahora secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Entonces, cuando hablamos de tabasqueñización de la política, ¿por qué lo veríamos como algo negativo? Si se quejan de que lo decimos como algo negativo, en realidad el problema lo tienen ustedes, porque no tiene nada de negativo, que hayan muchos tabasqueños en política, y decir, por ejemplo, un dato, abriendo este México ambidiestro, que Adán Augusto López Hernández es el primer secretario de Gobernación de la historia, que es tabasqueño. Lo más cercano que se había tenido de ese índole en Tabasco, era el ex gobernador justamente de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, como subsecretario de Gobernación en el sexenio de nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari. Entonces, eso es lo más cercano que habíamos tenido, pero ahí están los datos. Hoy tenemos para dar y regalar, ya estamos listos y vamos, pues, tal vez a herir algunas susceptibilidades, pero la información, los datos duros, no conocen de sesgos, así que primero la información y luego la opinión. Partamos con eso, mi querido Manuel Pedrero, se va, quiero justamente centrarme en la parte de Tabasco. Acaba de llegar Adán Augusto al gobierno, aquí hay un comentario, por ejemplo, de Manuel Sevilla, que nos dice, esperemos a Tabasco mejore con Adán fuera de aquí, nos menciona que Adán es un barco, era un barco de la 4T, como que no, no hacía mucho más. ¿Qué hizo Adán Augusto en este tiempo que fue gobernador? ¿Qué ha sido notable? Se va, ¿Quién llega a Tabasco? ¿Quiénes son los que llegan a gobernar Tabasco? Y tu cara me está diciendo algo que no está padre. Entonces, cuéntame cómo es la situación en Tabasco ante la inminente salida de su gobernador. Yo quiero ser muy contundente. Adán Augusto López Hernández es un hombre que conoce al presidente López Obrador desde hace dos décadas. Desde que hace dos décadas está junto al presidente López Obrador, acompañado al movimiento, desde que era congresista, e incluso haciendo cosas que en su momento, pues, eran muy peligrosas, como encarar al secretario del trabajo, Javier Lozano, e incluso tirarle billetes en la cara, diciendo, tome su liquidación. Un personaje, Adán Augusto López Hernández, ideológicamente exacto, al presidente López Obrador, compañero de varias décadas, y decir que cuando él era congresista por el PRD, fue el primer actor político que ostentaba un puesto, que ostentaba un cargo político, que se fue a Morena después de que López Obrador fundara Morena en el año dos mil catorce, dos mil quince, dos mil quince, si no me equivoco. Bueno, después de la fundación de Morena, el primer integrante que se unió a Morena siendo un actor político fue Adán Augusto López Hernández. Quiero decir que Adán Augusto es un hombre leal al presidente López Obrador y por ende leal a la cuarta transformación. La palabra aquí será la lealtad, porque todos estos movimientos que vimos el día de hoy se desprenden justamente de la lealtad. Bueno, dicho eso, aquí yo no pongo en duda la lealtad de Adán Augusto López Hernández, al presidente López Obrador, a Morena, e incluso al movimiento de la cuarta transformación. Aquí lo criticable es la administración como gobernador de Adán Augusto López Hernández. Hay que recordar que el presidente estatal de Morena en Tabasco, cuando pues no era dos mil dieciocho, en todo este periodo, era Adán Augusto López Hernández. Y Adán Augusto López Hernández, siendo él dirigente estatal de Morena, metió a personajes que no tenían nada que ver con la cuarta transformación, entre ellos personajes como Evaristo, Evaristo Hernández, el actual alcalde de Centro, de Centro Tabasco, de Villahermosa. Si a ustedes no les suena Evaristo, bueno, incluso nuestros amigos villermocinos les dicen, no Evaristo, sino Robaristo. Este personaje ya había sido, ya había sido presidente municipal de Villahermosa en las épocas de las inundaciones, se las acusa por un montón de cosas, desvíos de más de quinientos millones de pesos en obras públicas, y fue justamente Adán Augusto López Hernández, que en su calidad como dirigente estatal de Morena en Tabasco, mete a Evaristo para ser alcalde de Centro, y desde luego que ganó por el efecto López Obrador. ¿Qué otro personaje? Jesús Alí de la Torre. Jesús Alí de la Torre, un personaje que hay que decirlo con todas sus letras, era uno de los principales adeptos del peñanietismo en dos mil doce, verán fotos con Jesús Alí de la Torre, quien en dos mil doce fue candidato a gobernador del estado de Tabasco por el PRI, y en dos mil dieciocho candidato independiente, o sea, fue adversario del propio Adán Augusto López Hernández, y actualmente pues es parte del gabinete de Adán Augusto López Hernández, y en su momento fue precandidato para ostentar la candidatura, la alcaldía nuevamente de la capital de Tabasco, Villahermosa. Él no ganó, terminó ganando Yolanda Ozuna. Ok, después de decir todo esto, ¿qué tú me preguntas qué es lo que hizo Adán Augusto López Hernández en su administración? Y es la pregunta que todos los tabasqueños el día de hoy nos hemos hecho, ¿qué ha hecho Adán Augusto López Hernández? Debo decir que quiero separar que el crecimiento, por ejemplo, de Tabasco, un crecimiento en el primer lugar de los treinta y dos estados de la república, alrededor del siete por ciento en estos compartidos económicos que hace cada trimestre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, se debe justamente no a la inversión estatal, no al incentivo de empresas, ni a la creación de empleos, no, sino a la inversión federal y a los apoyos que el presidente López Obrador ha enviado al estado de Tabasco como programas, como Sembrando Vida, proyectos como la refinería de Dos Bocas, que ha resultado muy atractivo para la inversión internacional y desde luego proyectos como el Tren Maya, entre otros. En seguridad, pues la mayoría de los seguidores del actual gobernador me dirán que decreció los delitos, la inseguridad, pero hay que considerar que este periodo lo estamos tomando a partir de la pandemia y hasta el más criminal, pues también tiene miedo del coronavirus. Bueno, dicho todo esto, hay que aclarar, porque luego vienen las malinterpretaciones. A ver, estás en su contra o estás. Ese principio bíblico de estás en contra o estás a favor, hay que quitarnos los de la cabeza. Seamos ambidiestros, mi izquierda ni derecha, ambidiestros como esta sección. No es frío o caliente, no es rojo o azul, es morado para que nos entendamos. Hay elementos positivos y hay elementos negativos. Nuestra cultura de debate mexicana necesita elevar su categoría para entender que no es que es 100% malo o 100% bueno. En el caso de Adán Augusto López Hernández, todos los dichos que estoy diciendo o los que estoy a punto de decir, no pueden corroborar a través de los testimonios de mis paisanos, que seguramente si hay gente de Tabasco que nos está viendo, puede corroborar o en su caso desmentir si tiene una opinión diferente a lo que aquí estoy diciendo. Aspectos positivos durante la administración de Adán Augusto López Hernández, proyectos de infraestructura, proyectos que conecten a Villahermosa con áreas que todavía no estaban conectadas en transporte, en movilidad social, eso es positivo. Más este tramos para aligerar el tráfico en las autopistas, eso excelente. Aspectos positivos, porque aquí no vamos a decir 100% malo o 100% bueno. Tú me preguntas, ¿quién sería el próximo gobernador de Tabasco? Y aquí es cuando empezamos desgraciadamente con el tema de celos dijitos. Hubo una vez aquí en México ambidiestro que denunciamos el caso de la aspiración de Jesús Salí de la Torre. Bueno, el punto de meter a chapulines y a chapulines y a chapulines y a personajes del prianato para que formen parte de la administración pública, administración pública de las que ya formaron parte, trae las consecuencias de las que en un eventual, en una eventual salida, como la del gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, propicia. Ya no es una posibilidad, es un hecho. ¿Quién? ¿Quién es quien debe de adoptar el manto, la entidad, la investidura de gobernador del estado de Tabasco? Según la constitución del estado de Tabasco, debe ser el secretario de gobierno, pero tiene que ser el secretario de gobierno en un periodo máximo de 60 días, es decir, dos meses, dos meses hasta que el congreso local del estado de Tabasco designe quién va a ser el nuevo gobernador del estado hasta que termine su periodo, a menos de que Adán Augusto pida licencia nuevamente y se reincorpore como gobernador del estado de Tabasco. ¿Quién es el secretario de gobierno del estado de Tabasco? José Antonio de la Vega Asmitia. ¿Quién es José Antonio de la Vega Asmitia? Ex diputado local del Partido Acción Nacional, luri nominal, ex militante del PAN, ex militante del PRD, ex secretario de estado durante la administración de Arturo Jiménez, sí, el mismo, Arturo Núñez, perdón, Arturo Núñez, Arturo Núñez Jiménez, quien fue el secretario de comunicaciones y transporte de Arturo Núñez Jiménez, quien, por cierto, tuvo que huir del estado de Tabasco a Estados Unidos, ya que sabía que aquí, si se encontraban con los tabasqueños, les iban a cobrar factura. Este personaje, José Antonio de la Vega Asmitia, se integró justamente por invitación y colaboración de Adán Augusto López Hernández, gobernador morenista del estado de Tabasco, a que se integrara su gobierno y no le dio cualquier cargo. Primero estuvo en cultura y ahora como secretario de gobierno, durante los próximos, en un periodo máximo, porque así lo dice la constitución, a menos de que hagan alguna maniobra legal, durante los próximos dos meses, Tabasco será gobernado por un ex panista, por un ex perredista, por un ex integrante del gobernador Arturo Núñez, ex diputado local panista, José Antonio de la Vega Asmitia. Es por eso que mi cara de que Tabasco, queramos o no, provisionalmente, hasta que el congreso, que hay que decirlo, de mayoría morenista, designa a un nuevo gobernador. Ahora, ojo, cabe la posibilidad de que pueda ser el propio José Antonio de la Vega Asmitia, quien el congreso local de mayoría morenista ratifique, para que sea quien termine el sexenio en el estado de Tabasco, o también otros aspirantes. Les adelanto como exclusiva, que en el medio empresarial, suena muy fuerte el nombre de Raúl Ojeda. Bueno, esto es nada más la punta del iceberg de todo lo que está pasando en la situación local de Tabasco. Luego viene la invitación del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pero ese es un tema con más profundidad que hay que tocar, así que como primera parte, este sería el análisis en el tema local, queridamente. O sea, está en la patada. O sea, vamos a resumirlo. A ver, me estás diciendo que Tabasco lo gobernará un panista al menos por dos meses, al menos que el congreso decida que lo dejen de forma permanente y entonces se convierta en un estado panista Tabasco. Y si no fuera así, si decidiera el congreso de mayoría morenista que el estado se quede en manos de alguien de morena, ¿Quién está? O sea, ¿Quién podría estar en esa lista? O sea, digamos que el estado los... Hay mucha grilla, hay mucha grilla, debo de decirte, ya empezaron a agarrarse del chongo, empezaron... ¿Quién? Pues adelanto... Sí, antecedentes, a ver si también le vamos expulcando por ahí. Pues adelanto que está el perfil de Raúl Ojeda. Raúl Ojeda, quien en estos momentos no podría dar un perfil muy amplio sobre su historial, Raúl Ojeda, permíteme, aquí lo tengo en en mis expedientes, César Raúl Ojeda Subieta, incluso es este... Senador, fue parte de muy importante en su momento del PRD, pero es la misma situación. En dos mil trece y en dos mil dieciséis, César Raúl Ojeda fue secretario de gobernación de gobierno con este personaje, que es nada más y nada menos que Arturo Núñez. Es decir, todos los perfiles, desgraciadamente, inevitablemente, están ligados con administraciones anteriores. E incluso, no descartaría que en una de esas ostenten a la locura, a la utopía de las más grandes, de querer postular a Evaristo, a Evaristo, el alcalde de Villahermosa, Tabasco. ¿Por qué los tabasqueños le tenemos pánico a este personaje? Bueno, este personaje, la única ocasión, o las pocas ocasiones de las que se ha hecho famoso a nivel nacional, es por haber querido vender el palacio de gobierno de Villahermosa, Tabasco. De ese tamaño, querer vender el patrimonio de las y los villermosinos en el estado de Tabasco. Entonces, los perfiles, desgraciadamente, son no muy alentadores, pero adelanto ya que José Antonio de la Vega asumirá provisionalmente el cargo que Adán Augusto deja. Tendríamos que verlos en las siguientes dos semanas de cómo se proceden, pero insisto, de muy buena fuente, que en el sector empresarial parece que va a ser apoyado César Raúl Ojeda. Ok, ahora, quiero dar aquí un antecedente histórico, que es importante, y le agradezco a mi querida Manuelito que me lo haya pasado, a tocayo tuyo, porque hay quienes están diciendo que solo en la 4T un gobernador renuncia para convertirse en secretario de gobernación. Eso es falso. Ya tuvimos un antecedente así hace muchos años. ¿Quién dejó una gobernatura para convertirse en secretario de gobernación? Lo hizo Fernando Gutiérrez Barrios. Deja la gobernatura del estado de Veracruz para convertirse en secretario de gobernación de Salinas de Gortari, y en el lugar de Gutiérrez Barrios entra Dante Delgado. Ese escenario ya ocurrió una vez en una administración priista. Ahora, en cuanto al secretario de gobernación, cuestionan la figura de Laura Sánchez Cordero diciendo es que no hizo nada. Por lo que estoy viendo, no esperemos algo distinto con Adán Augusto. Ojo, si no es que incluso podemos esperar menos de lo que hizo Olga Sánchez Cordero. No conozco a un solo, no me imagino a este presidente y no conozco a un solo presidente que realmente le suelte tanto poder a su secretario de gobernación. ¿Por qué? Si hacemos una comparativa, el secretario de gobernación funge como vicepresidente, si así lo quieren entender un poquito. En México no tenemos la figura de vicepresidente, pero el secretario de gobernación es el segundo en el mando. Por eso es que si el presidente se ausenta, ¿quién sube? Secretario de gobierno, secretario de gobernación. Ahora, en la administración en la que estamos, tenemos que entender que nunca habíamos tenido un presidente tan activo mediáticamente, con tanto foco mediático, que gobierna en las mañaneras, gobierna en las mañanas, en las tardes, en las noches, ejerce el poder mediático, ejerce el poder político, y ejerce el poder ejecutivo. Entonces, estamos ante un presidente que en realidad no necesita a un secretario de gobierno, no necesita un secretario de gobernación, porque él lo hace. Ha delegado el trabajo a las dependencias, ha delegado el trabajo burocrático, pero el que toma las decisiones es él. En la administración de Peña es quizás en la que vimos en realidad a un secretario de gobierno tener mayor operatividad, un presidente, porque Peña, bueno, Peña no lo podían ayudar ni los asesores, ni un milagro, ni aunque volvieran a ser, y Osorio Chong es mucho más operativo, pero no habíamos visto a un secretario de gobernación que tuviera mayor relevancia, y en esta administración no esperemos a un secretario de gobierno que tenga más relevancia o que tenga más ejecución que el propio presidente. Por eso no me extraña la figura de Adán Augusto, y si hay muchos, y lo digo con todo respeto, que se quejaban de que Olga Sánchez Cordero hacía muy poco, o veían que hacía poco, pues con Adán Augusto yo no veo un escenario muy distinto. ¿Me quiero, Manuel? Ahora a eso vamos. Lazos familiares. Yo no voy a decir ningún término, no voy a calificar la situación, nada más la voy a mostrar, que es algo que ya estábamos adelantando en el programa. La familia de Adán Augusto López Hernández está vinculada con políticos. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandó, está casado con su hermana, Rosa Linda, y Humberto Mayans Canabal, quien fuera secretario de gobierno de Tabasco de 2007 a 2011, lo está con su hermana Silvia. ¿Quién es Humberto Mayans Canabal? Humberto Mayans Canabal es un congresista que en su momento aprobó las reformas estructurales de el presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue secretario de gobierno del estado de Tabasco del año 2007 a 2011. ¿Quién era el gobernador de Tabasco de 2007 a 2011? Andrés Rafael Granir Melo. Sí, el mismo, el mismo gobernador que fue en el periodo de Enrique Peña Nieto, capturado, detenido, arrestado por enriquecimiento ilícito, en temas de desaparición de dinero, del extinto Fonden, porque ahora hay muchos defensores del Fonden, pero cuando existía el Fonden, como no se auditaba, todo el dinero salía de la nada, y la hija de Andrés Rafael Granir Melo de repente salió con altos números en sus cuentas bancarias, al mismo tiempo que el dinero que enviaba la federación desaparecía. Bueno, Humberto Mayans Canabal es nada más y nada menos en estos momentos que consejero independiente de Pemex. Sí, el mismo Humberto Mayans, que aprobó, que promovió las reformas de Enrique Peña Nieto, la reforma energética, hoy es consejero independiente de Pemex. Sí, así son las cosas en política. Yo sé que esto puede ocasionar el asombro, o en algunos casos, el enojo hacia un servidor, pero estos datos son los que existen. ¿Quién invita a los consejeros independientes en Pemex? El presidente de la república. Bueno, nada más con estos datos ya se está empezando a hervir la olla querida meme, y todavía que no está, de veras, si ustedes ahorita están asombrados, no hemos tocado absolutamente nada. Bueno, Adán Augusto López Hernández, quien por cierto, el 2 de julio del año 2021, se le preguntó en una entrevista si iba a renunciar a ser gobernador del estado de Tabasco, y él dijo, no, rechazo que voy a renunciar. Bueno, al día de hoy es otra historia. ¿Por qué? ¿Por qué Adán Augusto López Hernández? ¿Por qué no Alejandro Encinas? Otros muy aventados decían Javier Corral, yo decía, oye, espérame, tampoco, tampoco nos dejemos llevar. ¿Por qué no Alejandro Encinas? ¿Por qué no Jesús Rodríguez? ¿Por qué Adán Augusto López Hernández? Y todo se debe justamente a la palabra con la que iniciamos este segmento. Lealtad. Para el presidente López Obrador es indiscutible que la lealtad vale todo. Necesita rodearse de gente leal, leal a su figura, leal a su gobierno, leal al partido, y sobre todo, leal al movimiento de la cuarta transformación. Adán Augusto López Hernández es tal vez el gobernador que más quiere Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Lo digo porque incluso, a pesar de que públicamente se nota que tiene una buena relación con el gobernador de Veracruz, Puitlago García, entre Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Obrador, hay una relación que trasciende lo político, trasciende incluso vínculos sentimentales y, ¿por qué no? Emocionales, de fraternidad. De hecho, en el propio nombramiento que hace el presidente de la república, Adán Augusto, se le ve sonriente y ese es el punto. Cuando un tabasqueño está enojado lo demuestra. ¿Y cómo es el tal del caso si vas a despedir a Irmeréndira Sandoval? Bueno, es una cara de ya vete, ya vete, así tal cual. El presidente no tolera la traición, no tolera la deslealtad. Y es así que personajes como Carlos Urzúa, Irmeréndira Sandoval, pagaron saliendo de la puerta de atrás. Ahora, hay otros movimientos que causan alegría al presidente, como el de Enroque, de Rogelio Ramírez de la O, como secretario de Hacienda y Crédito Público, y Arturo Herrera, como gobernador del Banco de México. Incluso, se le vio más contento con honor a Roberto Saucedo, como secretario de la Función Pública, y nos podríamos explayar con más ejemplos. En el caso de hoy, yo veo a un López Obrador contento, y sobre todo, la gratificación, el reconocimiento que le hace a Olga Sánchez Cordero, es honesto. Se ve que está satisfecho, se nota que está contento con el trabajo que hizo Olga, o digamos que no está contento, pongámosle que no está satisfecho. Tiene una muy buena relación, y la hace notar con Olga Sánchez Cordero, quien no es gratuito que regresa al Senado en este momento, a la mitad, al ombligo del sexenio, no. Esa es la otra parte. Finalizo con la parte de Dan Augusto, y ahora vamos con Olga. Bueno, Dan Augusto López Hernández está ahí porque necesita un agente legal, un agente que no le dé muchas vueltas al tema, que controle y que sepa muy bien los hilos de comunicación y de poder con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Y no es gratuito que sea justamente un tabasqueño. Ve, yo hasta estoy dando señales, esto es pozol, esto es pozol, yo también doy mis señales, básicamente. Todo puede pasar. Y ahora con Adagusto López Hernández en la Secretaría de Gobernación, quiero decir que no es lo mismo gobernar un estado que administrar una Secretaría de Estado. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va. Yo insisto, si las críticas a Olga Sánchez Cordero, pues fue por su edad, por la energía, vamos a ver si resulta diferente con un perfil como el de Adán Augusto López Hernández, que yo rescato que es su atributo y la característica más importante es que el día de hoy lo llevaron a ser Secretario de Gobernación, es la palabra lealtad. En el caso de Olga Sánchez Cordero, creo que tengo una visión algo distinta a la tuya, querido, querida Meme, pero para mí es claro. Han cambiado de interlocutor en el Senado de la República. Han cambiado a Ricardo Monreal. Yo lo quería escribir en estos momentos en un tuit, lástima que ya ya entramos en el segmento y ya no lo puse, pero iba a tuitear, luego lo haré. Ricardo Monreal es como el niño que cuando iba a la primaria traía su balón. Todos los niños querían estar con él porque como él tenía el balón, pues jugaban con él. Si no, no se hacían las retas. El día de hoy llegó otro niño con un balón más bonito, más inflado y firmado por Messi, básicamente. Ahora ya nadie necesita necesariamente a Ricardo Monreal. El presidente reincorpora, básicamente se reincorpora, Olga Sánchez Cordero, porque básicamente han cambiado de interlocutor. Los mensajes de, uy, presidente, va a ser muy difícil aprobar las reformas. ¿De qué me estás hablando, brother? O sea, tres años siendo mayoría y seguimos siendo mayoría. Morena sigue siendo mayoría en ambas cámaras. Si me dices que hay problemas, la negociación con la posición siempre ha existido. Bueno, el propio PRI fue el que aprobó los programas asistenciales, no el PAN, no el PAN. Esos no aprobaron los apoyos a los adultos mayores, ni las becas. Pero quienes sí lo apoyaron fue el PRI. Y es por eso que les digo, no es caliento frío, la política es estrategia. Y si se tiene que negociar con el PRI, se hará. Pero con mensajes de, uy, va a estar difícil. Después de declaraciones como aspiraciones presidenciales, jugarretas de muy mal gusto. El presidente lo entendió de forma rápida y es por eso que ahora llega al campo de juego alguien con otro balón. Alguien que será el interlocutor predilecto en la Cámara de Senadores. ¿Por qué lo digo, meme? ¿Cómo es posible que Ricardo Monreal sea primero el quien diga, un coordinador, un senador, que le robe, que se adelante al anuncio que iba a ser el presidente de la República? Eso me parece una falta de respeto, para empezar. ¿Por qué Ricardo Monreal tendría que adelantar la llegada de Olga Sánchez Cordero? Un video ya preproducido, bien hecho, de bienvenida, para que no se confronten de reconciliación. Venga usted. Bueno, como tú ya lo mostrabas, Ricardo Monreal está incomodísimo. Y esto, en el terreno del futurismo, tal vez represente ya una de las últimas fisuras entre la relación de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal, en esta batalla que el propio Ricardo Monreal ha querido liderar para dos mil veinticuatro. Ese, creo que es este, todo, toda la narrativa, todo lo que yo veo, querida mene. Vamos a integrar a la gente. Esta parte me gusta porque, de hecho, hay que, hay que hacer la esencia, la esencia de estos son los comentarios de la gente. Y quiero empezar por aquí con uno de Lisa, que me estaba corrigiendo, me estaba diciendo que lo quiero buscar, permítame usted tantito, este, porque quiero, quiero hacer, no, no, no es una corrección, o sea, ella me corrige a mí, pero quiero, se está confundiendo un poco con los cargos, vamos a dejarlo así. A ver, por aquí andaba el comentario de Lisa. Aquí está. Lisa Bautis me dice, no meme, fue patrocinio González Garrido, no Dante Delgado, están confundiendo los cargos. Como secretaria de gobernación, este, cuando se va Gutiérrez Barrios, más bien, entra Gutiérrez Barrios, entra Gutiérrez Barrios con Salinas de Gortari, cuando se va Manuel Bartlett. Manuel Bartlett estuvo secretario de gobernación de Salinas, después estuvo Gutiérrez Barrios, y después estuvo patrocinio González Garrido. Fueron los secretarios de gobernación que tuvo Salinas de Gortari. En el gobierno de Veracruz estuvo primero Agustina Costa, luego Gutiérrez Barrios, y luego Dante Delgado. Cuando se va Gutiérrez Barrios a la secretaría de gobernación, entra Dante Delgado. No confundan los cargos, patrocinio fue hasta, en este, patrocinio fue sucesor de Gutiérrez Barrios como secretario de gobierno de Salinas, y este, Dante Delgado fue el sucesor de Gutiérrez Barrios como gobernador de Veracruz. Entonces, ahí es en donde está la diferencia, para que no se confundan en el tema. El asunto aquí era dejar claro que no, este, pues que no no es la primera vez que esto pasa. Ahora, integro los comentarios de acá. Dicen, este, aquí, Gabriel Arce, el que quiera meter a golpear a nuestro presidente se convierte en piñata. Caray, por favor, no, nada de violencia, nada, nada de violencia, gracias que amables. Este, dice aquí, José Centeno, ¿Sabías, Pedrero, que llegaría Adán a ser secretario de gobierno? Espero me contestes, por favor. Era un rumor que ya estaban manejando sobre todos los empresarios, quiero decir que aquí, como en todos lados de la República, aquí el poder empresarial es el que más comunica y el que más mueve, ya se estaba hablando mucho de que Adán Augusto iba a moverse. Yo en lo personal me resistí, ¿Sabes? Me resistí mucho. ¿Sabes a qué me recuerda esto, Meme? De que se guardaron tanto este movimiento. Me recuerda mucho a este tráiler de Spider-Man que se lo guardaron durante meses y ya cuando salió, sí, al final sí era cierto, no, pues sí, sí, en efecto. Habían rumores. De hecho, el presidente dejó la puerta muy abierta y eso fue lo que muchos ya lo habían confirmado, que pues no lo descarto, ya será decisión de él. No, pues eso es un sí, básicamente, ¿No? Entonces en esas cuestiones, pues sí, se hablaba mucho, se hablaba mucho. Me dices este que si ya sabía, bueno, yo te diría que desde hace unas tres semanas es cuando más empezó a sonar fuerte. Ya cuando vi a Adán Augusto con traje y entrando a Palacio Nacional fue donde dije ya, valió. Acá, fíjate. Creo que se está cortando un poquito tu conexión, mi querido Manuel. Vamos a restablecerla un poco para que nos eches la mano ahí con la conexión. A ver si ya, a ver, báilale tantito. Ayú, 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 ayú. Ahí está. A ver, aquí tenemos, estamos en el debate, ¿No? Estamos en un debate y el debate es si el presidente tomó la decisión correcta. Ese es el debate, si el presidente toma la decisión correcta al estar, este, al tomar la decisión de mover a Adán Augusto y a Olga. Hay alguien, hay quienes dicen que esto sería una mala estrategia del presidente, que sería de hecho un mal estratega al hacerlo, y hay quienes están diciendo que es una buena estrategia porque al final estamos hablando de lealtades. ¿Qué entiendes tú? ¿Cómo lo valorarías? La única razón por la cual tengo fe en este nombramiento es porque lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si hay alguien que en política se mueve como ajedrecista, que ni siquiera Tomás Carlson ni Caspar Ops en ajedrez hubieran logrado hacer en mucho tiempo, pues es el presidente López Obrador. Aquí, de hecho, yo quiero que quede algo muy claro, aquí no estoy poniendo en duda, no se está poniendo en duda la capacidad del presidente López Obrador. Estos comentarios no son amarranavajas, simplemente son datos. Entendemos que puede molestar a algunos y no son armas a los opositores. Yo quiero que se entienda esto. Nosotros no dividimos, eso lo hacen los políticos, ¿no? Si no, no hubiera polarización entre ellos. La ciudadanía nada más emite una opinión y recuerde que la opinión más importante es la de usted, no de nosotros que aparecemos en pantalla. Nosotros solamente soltamos información y ustedes crean sus propias conclusiones y comentarios. En este caso, lo único, pero lo único que me da fe de que fue un buen nombramiento es por parte de que lo hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo lo veo así. Es una muestra de lealtad. Ahora, tú me preguntas, ¿es una buena o mala decisión? El tiempo lo dirá, porque muchos me dicen, ahora te crees más que el presidente. No, por supuesto que no, o sea, tampoco exageremos. Es que dices que se equivoca con Adán Augusto López Hernández. Yo no digo que se equivoque, yo digo que puede ser potencialmente lo que esperemos, pero vamos a remitirnos a la historia. Lo mismo pasó con Carlos Urzúa. Lo mismo pasó con Guillermo Eréndira Sandoval. Entonces, todo puede pasar. Incluso, se las voy a poner más sencillo, lo mismo pasó con Alejandro Gertzmanel. El respaldo, el espaldarazo no siempre significa resultados. Aquí, el objeto de crítica no es al presidente López Obrador, sino sus colaboradores. El presidente hace el trabajo que no debería de hacer. Hace el trabajo de secretarios de Estado. Hace trabajos, a veces hasta el presidente municipales. El presidente realmente es multitasking en todos los sentidos, un político de primer nivel. Y para ayudarlo, para que coadyuve y tenga mejor movilidad el gobierno de la 4T, por supuesto que necesita mejores colaboradores. Yo ya di los datos de las administración de Adán Augusto López Hernández. Insisto, no me crean a mí, lean los comentarios de nuestros paisanos, de la gente de Tabasco. Pero la única duda, o el único beneficio de la duda, porque si lo reducimos a si fue una buena o mala decisión, los resultados lo dirán. ¿Cuáles son las características para saber si fue un buen secretario de gobernación o no? Resolución de conflictos, comunicación social, por ejemplo, con la ciudadanía, con los gobernadores, y sobre todo, el manejo de la política interior. Son esos tres aspectos. Vamos a ver de qué lado más caleguana. Yo le tengo fe a mi pasado. A ver, yo no quiero que le vaya mal tampoco. Que le vaya bien, nos conviene que le vaya bien, Adán Augusto. Que le vaya bien todo el éxito, que le deseamos todo el éxito posible. Pero también hay que estar pendientes, que se den los resultados, porque si nos estamos quejando de las mismas características de Olga Sánchez Cordero, bueno, entonces no, hay magia ahí. Pero ese es el, ese es el punto. La altad, la altad, la altad. El presidente ya tiene a alguien leal, yo diría que incluso más leal que Olga Sánchez Cordero, porque no hay que olvidar los lazos con personajes, por ejemplo, con Carlos Romero de Chávez. Acá nos dicen, este, en sus comentarios, completamente de acuerdo con tu análisis del cambio de Olga para llevar a cabo las reformas, este, dicen acá, me hubiera gustado el doctor José Ramón de la Fuente, director de la UNAM, podría ser un tapado para la presidencia. Hay quienes estaban diciendo que estaba incluso sobre la mesa, este, Ebrard, no. O sea, yo creo que el perfil de Ebrard, después de lo que ha hecho, después de todo lo que ha hecho en Cancillería, créanme, nadie lo va a quitar de ahí. O sea, lo único que van a sacar de Ebrard, y esa es mi opinión, el único cambio que habría en Ebrard sería de Canciller a candidato, pero no habría un cambio de Ebrard a Secretaría de Gobernación, no lo veo en ningún escenario, quizás, quizás, este, podríamos pensar en otros perfiles, pero yo lo repito, yo creo que el, desde mi perspectiva, el hecho de que llegara justamente a Dan Augusto es un tema de lealtad, es una persona muy cercana al presidente, y que no lo va a traicionar, aunque en muchos estemos, no estemos de acuerdo con los personajes que ha puesto, que puso cuando estaba hace unas horas de gobernador en Tabasco, este, es una persona extremadamente cercana al presidente, extremadamente cercano al presidente, o sea, fue el notario del presidente, que cuando falleció la esposa, la primera esposa del presidente, se encargó de las propiedades de su esposa para entregárselas a los hijos, fue el que se hizo cargo de todos los trámites, y tampoco debe extrañar que salga una notaria y entre un notario. Ahora, yo no veo que haya muchos cambios en la Secretaría de Gobernación. Me preocupa, sí, porque siento que Olga tenía mayor experiencia en temas jurídicos. Estuvo en la Suprema y en el Consejo de la Judicatura, y tenía mayor experiencia a la hora de tratar al Poder Judicial, que es en lo que se centró la Secretaría de Gobernación, en apoyar al sistema de justicia, en temas de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quizás, el asunto, me cuesta trabajo pensar cómo va a trabajar ahora esta unidad, o cómo se va a dar ese trabajo ahora con Adán Augusto, a cargo de estos temas. Ahí sí me preocupa. ¿Tú qué ves en esta parte, Manuel? También se puede defender a Adán Augusto. Él tiene buenas credenciales académicas, bueno, precisamente en la Universidad del Estado de Tabasco, la UJAT, pero es un personaje que está preparado para los cargos que desempeñan. Él estudió Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y se tituló con la tesis el Estado Federal Mexicano. Tiene estudios en Derecho comparado por el Instituto de Derecho Comparado de París, en Francia. Ojo, es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Soborna Nueva de París. Maestro, maestría en Ciencias Políticas en París, y tiene un diplomado en Derecho Notarial por la Universidad Nacional Autónoma de México. Adán Augusto López Hernández no es ningún ignorante, es alguien que está capacitado en temas jurídicos, tal vez no a la misma categoría o calibre de Olga Sánchez Cordero, eso lo desconozco, pero no es alguien que llega de inexperto. Creo que en ese sentido, en temas jurídicos, se puede defender, y se puede defender muy bien. Oye, maestría en Ciencias Políticas en París, y luego Derecho Notarial en la UNAM. Tiene con qué defenderse, y pues vamos a ver, yo insisto, todo dependerá del juicio con sus resultados. Ahora, acá me dicen en los comentarios, este, el presidente es quien está jugando el juego de ajedrez, ahí me queda apoyarlo en todo, el saber mover sus piezas y a tiempo. Acá dice la licenciada Sánchez Cordero, ella misma lo dijo ese rato que aprendió mucho estando como secretaria de gobernación, hay que decirlo, fue la primera mujer como secretaria de gobernación. La primera mujer que se quedó a cargo del país, eso que no se nos olvide, cuando Andrés Manuel López Obrador fue a Washington, quien se queda a cargo es el secretario de gobernación, y durante esa etapa, en esa visita de estado, se quedó a cargo Olga Sánchez Cordero. Eso no hay que perderlo de vista, Olga Sánchez Cordero se convirtió en la primera mujer de este país en dirigirlo. Ahora, aquí dice Javier Rodríguez, eso es lo que no me gusta de algunos de ustedes, que siempre le dan el espaldazo al presidente aun cuando se equivoca. Yo acá no estoy diciendo si está bien o está mal, o sea, desde mi yo no estoy diciendo si está bien o está mal, estoy explicándoles qué es lo que está pasando. Son ustedes los que deciden si está bien o está mal. Yo le estoy hablando de que esta es una estrategia, y Manuel creo que está haciendo exactamente lo mismo, que es una estrategia y por qué se tomó la decisión. Yo incluso acabo de mencionar mi preocupación con la llegada de Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación por los casos que he llevado por las investigaciones que estamos haciendo, porque al final si vimos que hubo fallas en comunicación cuando estaba Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación, no me imagino ahora con Adán Augusto qué va a pasar. No sé si va a haber cambios en la unidad técnica de apoyo al sistema de justicia, que es una unidad que es la creación de Olga Sánchez Cordero. O sea, tenemos la incertidumbre y no podemos opinar de lo que no sabemos. En este momento estamos analizando el movimiento estratégico que se hace y por qué se hace y por qué se está haciendo. Se está haciendo en el caso de Olga Sánchez Cordero por las reformas y por el tema de Ricardo Monreal y en el asunto de Adán Augusto pues es una persona de confianza del presidente. Yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se sacara un gobernador para ponerlo de Secretaría de Gobernación y menos cuando es un gobernador recién electo. O sea, bueno, recién electo entró con el presidente, pero es un gobernador que acaba de entrar, que apenas está iniciando, pero si veo sus comentarios y escucho lo que me dice Manuel, pues es que me dicen es que no realmente así como que digas grandes programas de gobierno que hizo, no, eran programas federales, y ese es un problema de muchos gobernadores de Morena, aguas con eso, que no tienen tanto programa local, tanto programa de gobierno, y solamente llegan con la bandera de los programas federales. Ese es un error, y ahí sí lo digo, de los candidatos, lo dije en campaña, cuando estaban haciendo campaña, y en vez de hablar de los logros como diputados, o de hablar de sus logros personales, las iniciativas que ellos ponían, o las propuestas que ellos tenían de forma local para los estados, lo que hacían era llevar el mensaje al presidente, estrategia de campaña, porque se están colgando de alguna manera del presidente, cuando no está en la boleta, es una manera de llevarlo con él, y decir, aquí está el presidente, si votas por mí, votas por el presidente. Ese es un error, porque el día que el presidente deje de ser presidente, ¿qué van a hacer? Ya no, ¿de quién se van a colgar? Del que vaya a llegar como presidente, no es lo mismo. Entonces, un error de muchos candidatos de Morena es no tener ese plan propio, y que lamentablemente en muchos estados, pues solamente se han quedado en la en el conformismo de, yo solo voy a hacer lo que hagan a nivel federal, y ese es un caso que estamos viendo en Tabasco, que fue el presidente. A ver, ¿quién solucionó el problema de la presa? No fue Adán Augusto. Adán se peleó con Bartlett, no se hablaban. Y entró el presidente a ser el mediador, o más bien a resolver un problema que no pudieron resolver como si fueran niños chiquitos. En ese caso, en ese caso concreto, ahí sí, ahí sí apoyó Adán Augusto, porque ahí sí la culpa la tuvo Bartlett, ¿no? En las inundaciones de dos mil veinte. Nos dirán, a ver, Manuel, o sea, Manuel Bartlett controlaba el clima. No, no se trata de eso. Ya teníamos previsto que iba a llegar el huracán ETA. Y entonces, todos los protocolos de las presas, en este caso el de la presa Peñitas, es establecer un límite de capacidad. Los límites de capacidades de las presas en México, tengo entendido por la Conagua, era, pues, del ochenta y cinco por ciento. Bartlett dejó que esa presa, ¿sabes a cuánto llegó? A ciento cuatro por ciento. De milagro no se rompió. Si se hubiera roto, ahorita estaríamos haciendo México ambidiestro debajo de la refinería en modo submarino. Sí, o sea, debajo del agua. Y nada más entender que no se rompió la presa. Liberaron tantita agua y eso fue lo que ocasionó el desastre aquí en Tabasco. Y ahí la culpa la tuvo Manuel Bartlett. Ahí sí, cierro filas con Adán, porque hasta se quejó ya para que hubiera dado un pronunciamiento. Y es que también, también Manuel Bartlett, ¿para qué nos hacemos guajes? Y ahí será interesante. Soy poblana, jamás en la vida metería las manos por Manuel Bartlett. Ninguna persona en sus cinco sentidos debería de meter las manos al fuego por Manuel Bartlett. Solamente podemos decir que es un dinosaurio, que es un gran dinosaurio, que está enquistado en el sistema, parte de la creación del sistema político actual, y que para, quiero entenderlo así, para arreglar los problemas de la CFE, con la reforma energética que se tenía encima, pues justamente se necesitaba un monstruo, como lo es Manuel Bartlett. Pero nadie en su sano juicio tiene, yo creo que los suficientes elementos como para defenderlo, y aguas, tampoco hay los suficientes elementos para acusarlo formalmente, por eso está donde está. O sea, es tan el creador, tan creador del sistema, que no hay un elemento que lo haya llevado a una acusación formal, porque con todo de lo que se le señala, no se le puede comprobar. Ese es el tema de Manuel Bartlett. Entonces, bien lo dices, y yo justamente hablando, ya que entraste en el tema de la inundación. Fíjate, alto, alto, querida Meme, acaban de nombrar a un nuevo gobernador interino, y pues se saltaron, gracias al cielo, a José Antonio de la Vegas Mitia, y va a ser Carlos Manuel Merino. Carlos Manuel Merino será el nuevo, o bueno, el gobernador interino del estado de Tabasco. Carlos Manuel Merino, así lo acaba de reportar, con Emanuel Sevilla, reconocido periodista y comunicador aquí en Tabasco, quien es senador, delegado estatal de programas para el desarrollo en Tabasco, Villahermosa, el senador Manuel Merino. Campos, por cierto, del PT. Ahí lo que hicieron es que va a asumir la secretaría de gobierno de Tabasco para que entre de forma natural, o sea, sacarían al panista que estaba, el que nos estabas mencionando, de la secretaría de gobierno, nombrarían a Carlos Merino como secretario de gobierno, para que de forma natural, en cuanto se apruebe la licencia del gobernador Adán Augusto, asuma el poder Carlos Merino. Así es. Ese será el proceso que que se va a llevar. Ah, pues ya estoy más calmado. De un panista a un petista creo que vamos. Eh, no es tan malo. Prosperemos. Mi querido Manuel, el PT está contento, el PT está contento, samoritas en el PT está contento, miren al final es la alianza. Por dos meses el PT ganará una gubernatura, por dos meses el PT habrá ganado una gubernatura. A menos que lo ratifiquen y quede como gobernador, o sea, que ya quede como gobernador por los tres años. Ahora, yo solo eh, voy a poner sobre la mesa esto. Preferible que se lo dieran al PT a que se lo dieran al Verde. Si hablamos de alianzas, preferible que se lo dieran al PT a que se lo dieran al Verde, desde mi perspectiva. Aquí Martín dice, ya te tragaste la retórica, dice Martín Muñoz. Pues, no, no sé, ¿de qué hablas? Pero muchas gracias por el comentario. Este, aquí nos dicen, este, es una dinastía de comunicadores, los Sevilla-Zuritas desde la única estación que había mucho tiempo. Sí, sí, este, es la radiografía de Emanuel Sevilla, quien su padre, eh, te, te, ay, ya se me olvidó, van a decir que ni soy de Tabasco. Eh, uy, bueno, eh, telereportaje, telereportaje con los Sevilla, sí, tienen muchísimos años, por cierto, muy amigos del presidente. Dices, y Fichaira, ya nos llevó el payaso. Este, y bueno, Miquel, Marón, ¿con qué cierras este análisis? Creo que fue un análisis bastante nutritivo sobre quiénes están en Tabasco, cómo se están moviendo. Al final, esto es un análisis. No es una verdad absoluta, no le estamos leyendo las cartas, ni le estamos leyendo el tarot de lo que está pasando en la política. Son análisis con base en las experiencias de cada quien, en lo que estamos leyendo, en lo que estamos entendiendo de los mensajes políticos que se están dando, y esto siempre puede cambiar. La política es tan visceral que cambia todo el tiempo. Entonces, mañana tenemos que ver cómo va a operar la Secretaría de Gobernación con Adán Augusto, tenemos que ver si si se comprueba nuestra teoría, que es que Adán Augusto no va a ser realmente mucho más que estar ahí para apoyar al presidente de forma fiel, ideal, y veremos en el Senado cómo se mueven las reformas. Al final, son las reformas las que se estarían buscando movilizar en el Senado con Olga Sánchez Cordero, y aparte tener aquí, bien vigiladito, a Ricardo Monreal, para que obviamente Ricardo Monreal ya no tenga el poder absoluto, que es justamente el tema. Ya no va a tener el poder absoluto del Senado, y ahora ya no va a ir a sus desayunos con el presidente López Obrador, sino que es Olga Sánchez Cordero la que va a hacer este este enlace. Entonces, esta parte creo que era sí importante mencionarla, y pues, aquí el señor productor, ahora sí ya lo podemos decir, ¿está usted seguro, señor productor? ¿Quiere seguro? ¿Seguro, segurísimo, 100% seguro? Excelente. Muchas gracias, señor productor. Ahora, última hora, noticia confirmada, Laira Sanzores, es gobernadora de Campeche. Asunto resuelto, no pasa, usted ya, Movimiento Ciudadano, no tiene mucho más que hacer. Al término recuento, el total de las, este, de los mil ciento noventa paquetes de la elección para gobernador que se ordenó por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sentencia confirma nuevamente el triunfo de Laira Sanzores San Román. La sesión se reanudó a las nueve de la mañana, luego de este receso que se dio a la una de la madrugada, y concluye un poquito antes de las once de la noche. Aunque el candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo, este Fernández, cuya queja motivó el recuento, alegó que hubo boletas apócrifas, no se encontró ninguna, y se comprobó la autenticidad de varias que se consideraban dudosas. El argumento de Eliseo era, a ver si me puede mandar el productor un tuit de Eliseo donde decía que fue el tuit de Eliseo que agarraron muchos comunicadores, que cómo era posible que las boletas estuvieran tan planitas y no estuvieran dobladas. Que se lo pregunta Taibo. Esto es muy simple, cuando se hace el conteo en la elección, se saca la boleta, ¿no? Se saca. Y entonces no se vuelve a doblar y se mete a la urna, no, eso no pasa. La urna se guarda, adiós urna, y las boletas a otro lado. Abiertas, por cierto, abiertas. ¿Qué pasa? Pues que ahí las boletas estaban abiertas, ¿no? Estaban extendidas. ¿Y qué pasa cuando las tienes extendidas y las tienes guardadas? Pues ya no están dobladas, ¿verdad? Qué curioso. Entonces, con una simple foto que le hagas por encima, pues no se va a ver las grietas que quedan en algunas boletas que fueron bien dobladas. Pero si la boleta no se dobló con saña, así, de doblarla bien, bien, y solamente se hizo el doblez y se aventó a la una, no va a haber mucha grieta que le quieran encontrar. Lo lamentable, y aquí es lo curioso, que en vez, digo, aquí me encanta, quieren defender al INE y defienden al tribunal y defienden todo esto. Se hicieron pruebas de luz para verificar la autenticidad de los papeletas. Cuando es una falsa, pues hay elementos, es un papel de seguridad, acuérdense que es un papel de seguridad similar al de la moneda, que cuando le pasas la luz, se verifica si es un documento oficial o es falso. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que son reales con la luz? No si está doblada o no está doblada. Entonces, este es el tuit del ICEO, se los quiero compartir porque, bueno, ya estamos en el tema. Este es el tuit del ICEO. Aquí está, ¿no? Dice, ¿cómo le habrán hecho para meter a las urnas boletas sin doblarlas? Qué curioso que quisiera ser gobernador y que no supiera cómo es el proceso de conteo de votos. Qué curioso, qué curioso, de verdad. Esto solamente se resuelve con luz, luz. Y si se dan cuenta, es más, le voy a hacer zoom. ¿Qué hay aquí? Un pequeño doblez. Dijo, aquí está, aquí se ve un doblez en estas hojas, que es el doblez del centro, de cuando doblas una a la mitad. Aquí está el santo doblez. Si el ICEO no lo vio, que le haga zoom, cómprenle lentes. No sé cómo le quieran hacer, pero el doblez se alcanza a percibir en una hoja. Llevan, aparte, estas boletas, llevan ya mucho tiempo guardadas, extendidas. Por eso no se ven como chilaquil. Yo no sé si el ICEO las quería ver como si fueran chilaquil. No entiendo. Pero al final, pues con todo y la intención del ICEO de decir que son falsas, pues no le salió. Mi querido Manuel, me quedo con una reflexión tuya sobre eso. La fuerza de un pueblo. El tribunal quería jugar sucio por resentimiento. No es como cuando te meten un un uppercut y no puedes responder ni siquiera con una cachetada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué puede servir una reforma electoral? Entonces, ¿cómo jodemos a los de Morena? ¿Cómo jodemos al presidente? Pues vamos a hacer un recuento de votos. Y Luis Carlos Ugalde festejando, hoy, ahora sí, vamos a hacer recuento de votos, que sin caso, cuando tú no lo hiciste en dos mil seis. Pero bueno, esto demuestra que les fue peor. O sea, creo que la EDA obtuvo más votos en este recuento. Pobrecitos, pobrecitos, son la burla. Bueno, ya ni se parecen al pelón de de Ricky Profuguin, que por cierto, hoy fue su audiencia y lo hizo de forma virtual. Ahí es otra sección por parte de la fiscalía. ¿Cómo es posible que la fiscalía no no le dio el el expediente para que lo conociera Anaya? Por supuesto que eso le da al equipo legal de Anaya decir, oye, pues no podemos proceder si no conozco el expediente y se aplaza hasta octubre. Hay muchas cosas, las noticias no paran y nosotros, pues, hay que dormir y echarnos un cafecito. Pero esto en el caso concreto del tribunal de Campeche, ¿qué qué es lo que sucede? Si nosotros no hubiéramos estado atentos, si no se hubiera movilizado la gente en Campeche, con el voto por voto, casilla por casilla, si no hubiera estado ningún medio de comunicación ni nada de una transmisión en YouTube, que por cierto, la transmisión en YouTube del tribunal desactivaron los comentarios mello, mello, ¿eh? Bueno. ¿No les gustan los comentarios en el tribunal? Sí, no les gusta para nada. Lástima, yo ahí bien rebelde, les puse dislike. Pero ese es el punto, atentos siempre, nunca dejar de estando atentos, y no, no es este militancia detrás de un escritorio, para nada. Alguien tiene que llevar estas imágenes, comentarlas, analizarlas, y sobre todo compartirlas. La información es poder, y entre usted, que esté más informado, más poderoso es, que no se le olvide que un ciudadano crítico es un buen ciudadano. Ahora, aquí, me encanta este análisis de Eliseo, que yo no estoy de acuerdo con ese. Dice que, subo una foto de una persona que dice este voto fue comprado, se ven dos taches, uno en el que tacha morena, y otro en el que tacha, bueno, nulifica la boleta. Y dice Eliseo, en este tuit, gente valiente, muchas así. Muchas hubiera subido todas las fotos, pero lo curioso es que dice gente valiente. Valiente hubiera sido no votar. Lo que aquí pasó es que esta persona, si efectivamente fue un voto comprado, sí lo vendió, porque habría subido la fotografía, si hizo esto, si puso las 12x y nulificó la boleta, fue porque votó por la persona para cobrar la lana, y después la nulifica para que no llegue ese voto a la persona. Aquí miren, y no es un tema de que, si esto ocurrió, digo, es una presunción, ni siquiera tenemos la comprobación, esto incluso se pudo hacer en este momento del recuento de votos, este, ni siquiera tendría que ser con Laida, puede ser a través de los operadores, ¿no? Hay operadores que tienen intereses en que llegue obviamente cierto gobierno y ellos caen en estas fallas. Esto puede perfectamente pasar, pero no es un asunto de valentía hacer esto. Esto es un asunto de hipocresía, ¿no? Creo que si te dan dinero y quieres ser valiente, pues simple y llanamente no lo aceptas. Tan tan, asunto resuelto. O sea, no lo aceptas, punto, digo, al final cada quien es su opinión. Pero me encanta esta, porque dice Eliseo, esperaremos el resolutivo final de la Sala Superior entre el 10 y el 15 de septiembre, para que se defina la gubernatura. El reconteo no sirvió de mucho para documentar más de 500 incidencias que sin duda reforzarán la nulidad de la elección, la batalla contra el faude. 500 incidencias de qué? 500 incidencias realmente, cuando estamos hablando de más de 100 mil votos, no representan mucho, que digamos. No representan lo suficiente para dar la nulidad de la elección. Esta situación exhibe a un Eliseo un poco, diría yo, incongruente, vaya, hasta ignorante del proceso, porque depende la incidencia. Y en un recuento de votos, la única incidencia que podrías encontrar son que votos fueran falsos, o que votos fueran nulos, o que votos nulos los contaran como votos buenos, o al revés. Entonces, estamos hablando de, quiere basar la nulificación de una elección en 500 incidencias, o sea, en 500 boletas, 500 votos, 500 votos no son suficientes para nulificar una elección. Y recordarles que, bueno, hasta este momento, la sala superior, bueno, la sala superior que será el tribunal electoral por el judicial, estamos hablando de los mismos magistrados con los que traemos pleito, que por cierto, ya se amparó este Vargas Valdés, se amparó para que no le volvieran a abrir la investigación por lavado de dinero, por cierto, permítanme se lo recuerdo, son ellos los que tendrán que ratificar los resultados del recuento de votos. Si el recuento dijo, aquí no hay nada raro, y esto es así de sencillo, y aquí está, el tribunal no tendrá otra cosa más que ratificar lo que ocurrió en el recuento de votos, y 500 incidencias, pues depende de la incidencia, pero para como estamos viendo, 500 incidencias que encontraron en el recuento de votos no sirven para nulificar una elección, y estas son solamente patadas de ahogado. La diferencia fue menor, sí, fue una diferencia de 5.000 votos entre él y Laida, pero 5.000 votos son 5.000 votos que le dan la elección a Laida Sanzores, y aunque hubiera 8.000 nulos, que es el argumento de que hubiera más nulos que diferencia entre el primer y segundo lugar, ahí están los resultados, y pues, con la pena, compadre, con la pena, se los dije, cuando tenemos un recuento de votos es muy complicado que se encuentren diferencias que hagan este cambio. Tiene que ser un margen de diferencia, como el del 2006, por cierto, que era de punto cero, punto seis, o sea, la diferencia entre el presidente y Calderón, entre Andrés Manuel y Calderón en ese momento, para que sí pudiera haber un cambio completo en la balanza, pero para este nivel de votos no, realmente no significaba mucho, ¿no? Y pues, bueno, al menos la gente como Miguel Ángel dice, excelentes noticias, confirmación de Laida, y que no quedará un panista de interismo en Tabasco, dormiré tranquilo. Es correcto. No. Yo. No. ¡Suscríbete!